Siempre es un honor, un orgullo de tener la oportunidad de llevar la bandera nicaragüense a lo más alto que uno pueda, ¿verdad? Estando aquí, a mí siempre, bueno, a pesar de tenerle mucho amor al juego, siempre ando buscando oportunidad como de regresar al país, especialmente para enseñar y aprender de lo que está pasando. El equipo de Sub-23 que está pasando ahorita me dieron la oportunidad de venir a conocer los peloteros jóvenes y honestamente te digo que estoy sorprendido de la manera que sacan el bate y parece que del 1 al 9 ellos parece que nacieron para batear. Mira, primero el preclásico, me gusta la oportunidad que hay, son seis equipos, clasifican dos. Cuando vemos el equipo en papel, va a ser un dolor de cabeza de escoger, pero un dolor de cabeza bueno de tener. Hay dos tipos de dolor de cabeza, uno bueno y uno malo. El bueno siendo porque tengo que escoger y tengo muchos peloteros de cuál escoger. El malo es de no tener suficientes peloteros, que tal vez no te rindan de la manera que te gustaría. Este dolor de cabeza nos sale bien, especialmente si nos dan todos los peloteros permisos que queremos. Entonces estoy muy emocionado y especialmente yendo a Arizona para el primero, el WBC. Sí, en el pool que estamos, me gustan esos números. No sé si se nos va a presentar mejor oportunidad, honestamente. El equipo de Brasil, a pesar de que hemos jugado contra ellos y le hemos ganado, ese equipo va a cambiar también. El equipo de Alemania ha cambiado también. El equipo de Filipinas, yo no sé nada de ellos, pero sí sé que el equipo de Sudáfrica ha llegado peloteros de Sudáfrica a grandes ligas. Entonces ellos en un corto tiempo han subido mucho. Nosotros no podemos ir con demasiada confianza. Tenemos que llegar, coger todo juego, juego por juego, picheo por picheo, turno por turno y pelearlo de lo mejor que podamos. Porque esos equipos se van a reforzar y va a ser un torneo duro. Fíjate que al uno estando aquí, yo estaba aquí por dos meses antes que nos fuimos. Uno convive, como dijiste, bien rápido, el pelotero, el pelotero. O sea, aquí en Japón, en México, en Venezuela, en Dominicana, a uno llegar y entregarse al equipo, siempre lo reciben con un fuerte abrazo. Trabajaron duro, fuimos, teníamos un buen torneo. Se nos cayó a lo último con el equipo de México. Pero creo que al equipo de Caernos, uno no sabe cómo luchar contra gente de grandes ligas a veces. Especialmente cuando no lo hemos hecho anteriormente. Entonces por eso que digo que la mejor oportunidad que vamos a tener, creo yo, en mi opinión, va a ser esta. Gracias.